¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01, estoy con Tiger Master Es un placer, Lince, vamos a jugar a ver si conseguimos hacerlo perfecto, también vamos a crear la anterior partida Sí, y aquí estamos en League of Legends, dieta del invocador Esta vez yo he jugado con Draven Claro, se lo he dejado a él, para que él lo juegue, y yo voy a su hermana pequeña que es Sidney La tengo una vez porque es un personaje parecido a Draven, que hace unos cuchillas mejor Hace un golpe de cuchillas y pla, 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 enganchan A ver, ¿qué dice Draven? Y el MV de esta partida es Draven Completamente Draven es Draven Draven es Draven Tanto hoy se vuelve loco todo, está el pavo y todo Además se ríe de una forma que es hasta graciosa Está obsesionando por el mapa Esperemos que en esta partida no tenemos que subir al top O sea va el culo Con la anterior partida Ojo a esas rotaciones de Draven Ah vale, ya he hecho el capullo y he gastado ya La primera Ya, vámonos Tiger Sí, ya estoy en camino dándole caña A repartir First block para Draven Casi va todo al otro Además casi gracias me está moviendo Ahí Cogiendo cuchillas, cogiendo cuchillas, cogiendo cuchillas Sí, lo sé Draven lanza cuchillas Draven se vuelve loco Draven se vuelve loco Ahora mismo Draven se está exhibiendo Si va a ser Draven no es robar Coño Sí, cuidado, cuidado Ups, se me fue la pinza Claro, estamos jugando rol de killer Hace tiempo loco este personaje también fluye Toma Ahí te lo lleva Ve mis fortunes Ven aquí Va pa Ay Allá va Para mí las gemas son la distracción No A mí también Te violaron Me petaron el trasero Te petaron porque estás distraído No, es que Tarix se me ha tirado encima Maldito Ya Ya Tengo ya tres habilidades Bien No más Que tengo Otra cuarta Nada más que tenga la cubierta ¿Eh? Mira Ramble Ramble, tío No, no, no Contra Ni Te tienen que dar A Torre World Me voy al top Una elección de colocación Vale No voy al top Porque aquí No hay Nadie Y le están pegando a la torre No me da cuenta Porque todo está en el centro Está aquí Pegándole a la torre Yo creo que me voy a ir un momento aquí A defender Porque no No hay nadie No Joder Están ahí en el mid lane Lineando Lo sé Se ha atado los cordones Y está en marcha Renektonazo Toma Renekton Uff Toma Renektonazo Será que encima tenemos O sea, este tío Se me viene para acá Se me viene para acá Se ha cambiado el sitio El puñetero Y por desgracia Tenemos menos uno No, se ha venido para acá El compañero Toma De la otra A cambio de anda, tío De la otra Vaya, gracias Ah, ah, ah Que viene Warwick Viene Warwick Sí, pero ahora tenemos O sea, el compañero Que está bien Incentamente Que está en el top Se ha venido El puñetero Se ha venido A un Sí En la parte de abajo, tío Juega un poco los huevis Que haga eso Listo, uno menos Sí, en tu escuela En tu escuela En tu escuela Voy de vuelta al punto Ok Porque tiene que cargar Maná LOL Vienen a por mí Vienen a por mí Me voy, me voy Me voy Vienen los dos Vienen los dos Pisándome Pues da Murta atrás Pero me voy Te voy Recargar la potencia Dio Draven pasa Modo de agresividad Total Ups Última segunda Y muere Sí En el último segundo Este mamón Me esquiva las cuchillas No, no, no No, no, no No, no, no Tiene que retirar Tiene que retirar Porque estoy Va a tener que tocar Vamos enseguida Con más Draven Bien Listo Draven se está tomando Un paréntesis de Draven Sí señor Es un paréntesis Muy claro De Draven Muy bien Ya me he entrado Me parado Me voy a pedir Un desprevenido Mil fortudes Y el otro Ejecución Está presionando Por el mapa Ya voy para allá Es que que se danza minion Que eso es una cosa Que está Muy, muy, muy Clara Vale Voy a ir otra vez A cubrirte Sí, porque Esta persona Es el que he cogido Mejor de mí No, el de haberlo cogido No es mi favorito Oh Mierda Ya lo sé Tío No puede ser normal Que esté tan flojo Sí Vamos Ahí eres ya el top Tío Puf Eso sí Me he cubierto Me vas a tener que ir Tú por cojones Ya basta De hablar Lo sé Eso se lo destruirá Torre anterior Llegué La definitiva De Dreiber Ah, toma Ah, toma El viento Joder Es que Debe Que Quiere mantener La presión Quete Bajao torre Porque si No Ya Treiber Tira Tira cuchilla Como un loco Ya aparece El mamarracho Este Sí, sí Que lo gracioso Que Que parece que Solo no sabe En pelea Y La Tres Partida De esta 8 Ha habido Otras partidas Que ha sido Más interesante No sé Mis fortunes Cuchillas Altarinas Que basta De hablar De Dreiber Vienen Pagados Vienen Para mí Así Pues Ahora Voy a tocar A la torre 8 Toma mis fortunes Otra El mapa Es Puebla Dos La Vente Para acá Que te voy A Toma Que mate Goza Del Brillo Draven Pasa Modo De Agresividad Total Toma Y Otra Más Que Muerde El Polvo El Rumble No sé Si Lo que Viene Es A Limpiar El El Lane Y Después Se pira Lo que Está Buscando Es Hacer Un KS Que Noob En serio Tengo Gone 8 Es que se ha metido bajo torre Tío Háblale Directamente Al micrófono Tengo que defender a mis medias a distancia Que cojones Vale A mis fortunes Ven Venga Sus características Otra vez Lang Ven Veni 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 Tendo Sufrir Las cosas Tío De Un Un Gran un gran movimiento de 3 no sé si voy a aguantar votado y me acuerdo a mí es mi fortuna es que no aguanta ni una vota imposible de aguante el tarea salió yendo como un mariquita es que se mete el tío sabiendo que aquí está dentro de los niños se mete bajo torno es robar el asesinato la que tiene cojones que lo fácil ahora va a hacer la otra si es que la torre que hacerla con mucha paciencia esas rotaciones de driver jugador petido además de la torre he dicho es que demasiado no voy a intentar se destruyó en la torre segunda de estos tíos a ver a ver a ver que llega la tarix aquí se van al centro también hemos dicho que van al centro vamos a tirarlas a distancia venga esta partida va a ser un poquito lenta lenta y larguita otra vez tío no es posible pero vamos Draven está haciendo un trabajo impresionante joder como está este enemigo esta torre ya casi está ha tratado los cordones y está en marcha pues si yo no puedo destruir la torre me avisa y me hace relevo aquí arriba vale que son malísimos Draven se mueve muy bien por el mapa ya lo sé necesito no hacer lo que puedo para no tocar la torre ah toma por saco otra vez ya de bromo no va a aparecer aquí han subido mal las Q la E que la E nos ayuda mucho a hacer ataque a distancia Draven quiere hacer jugada porque la Q sí nos hace ataque a distancia pero son pases de daño no sé por dios gente más en carro a ver si yo voy a la torre esta tío voy a la torre Draven tira cuchillas cada 5 segundos a ver a ver a ver está dando una lección de colocación joder me tengo que ir para atrás a ver a ver a ver me he quedado sin maná joder bancho se mueve muy bien por el mapa en honor a la montaña en honor a la montaña no va a dominar la anillo de yo para abajo estoy sin maná y te va a recargar con la verdad no tengo que retirar porque tengo mucho oro porque es el ratón Draven no se va a ninguna parte yo tengo que empezar a comprar uff Draven ya tiene la sanguinaria ya Draven ya tiene la sanguinaria pues menos mal que he ido por la sanguinaria si no es que me tengo un rato más ahí jejeje en el bot pegando esto es lo mejor que Socks me entreviste si tu estais pegándote con Renekton y con compañía no se no se mantenga posicion ya que esto ya ni aparecen por aquí si ea minion fuera tu equipo ha destruido la torre macho porque me tengo poca vida no he podido irme muy lejos adiós adiós Tarek se pira pero tu no jejeje madre mia que equipo es mas malo Draven esta registrando la maleta la última vez tu equipo es malísimo pero bastante malo eh osea malo de gente que tenemos en el equipo hombre pues si no no tenemos que estar abrigados a nosotros al defender lo suyo si vale cuando pueda te cuando pueda me cambio pues a mi si si estás aquí cerca vale me hago el vaca rápido filo infinito no me lo puedo comprar aún pero vamos a comprarnos unas botas o no o no ya en camino meto aquí montando la posición de la torre si es que yo estos dos no se que puñitas hace están parados osea no sé por qué puede morir por tonto yo creo que son un poquito no yo creo que son un poquito no esas rotaciones de Draven esas tíos son un poco no de buena no no creo que hay lugar porque macho también una forma de un poco extraña tío aparecen en otro punto a dar por saco oye pues está aquí en otros sitios a llevarse a las muertes o no saben manejar al personaje como siempre también es otra tenecton que te pasa oye te apetece la compra jaja no le ha matado pero si le ha hecho que retroceda muchísimo voy a ir para allá cuando está querido a punto el mapa el mapa es la hora de draven uff ahí le da la efe nada uff herr warwick no para de moverse draven quiere encima el otro el nuevo ese está ahí cubriendo el mapa uff uff huy casi lo mato ley fuera Viene Renekton Aquí está Renekton Podoma Nadie sabe cómo responder a Draven No me voy a poder enganchar Ay, que no me voy a poder enganchar Vamos, vamos a ver que la va a matar Uye Sí, cuando parece que está Exacto, cuando está a punto de morir Uye Vale, la primera torreta La ha costado la misma vida Yo la tengo casi destruida Toma Ay Espera Grítate en medio Minio en medio ¿Qué? Ahí te va Yo estoy aquí Intentando Aguantar lo máximo posible Lo sé, yo también El lanzamiento de cuchillos al máximo Tres minions Un invocador ha dejado la partida En serio Gran idea Escoger a Draven para esta partida O sea Uf Entre que uno Que ha estado fuera Casi toda la partida Macho ya se alarga No, no se puede alargar Porque ya sabe lo que pasa Tienen conexiones de mierda Que eso se ve pasar Se pierde mucho tiempo reconectando Guay, Renekton Uy, Renekton me ha salido por el chang O la jungla O la jungla Me ha salido Renekton por la jungla En plan de sorpresa Surprise, motherfucker Surprise, motherfucker Pero vamos Lo he esquivado No sé Venga Renekton Fuera Va aquí Atacando a Como es Uy, que te vas para adentro Joder Me hacen mal los minions Que yo Quiero que iría a lo loco Y entrar en la torre Draven mejora sus características Otra vez No hay tanto Joder Es que cada vez que quiere pegarle un minion Se me mete Draven Dentro de la zona de torre No, a prisa No va Ustedes ganas de matar Un loco Dale directamente al micrófono Que no te Draven está Que se sale Y aquí te dando A atacar la minion Ya basta de hablar de Draven La definitiva de Draven Era niño Me hace la jugada Casi me hace la jugada Tengo que Volverme a la base Casi Volvemos enseguida Con más Draven Casi a mí Me la cargo Me piro Para atrás Ok Tengo mucho oro Y me hace falta ya El filo Cuidado Draven Tiene su filo infinito Y las botas Versed Vea Joder Voy a cambiar del día Voy a echarte una mano Vale Y por lo menos Este que se ponga ahí Tu equipo Ha destruido Una torreta Epa Vea Ha muerto Un aliado Oh La primera vez que muere La Nami Si De muro por la torre Por si querés Aliado ejecutado Si lo he visto Si lo estoy leyendo Otro también que cae Draven se ha atado Lo he muerto sin querer Madre mía Draven está Que lo rompe Rompe y lo destruye Y todo Después de esto Es que no es más Que las dos partidas De momento Tiene la anterior También tuvimos Está en el top Y ahora También en el top No sé cuándo Ya vamos a acabar Que De las partidas Que vamos Vamos a estar Yendo al top A ver Aquí desgraciadamente La gente Me está tocando Gente que juega Bastante noob Ya hay tanto Renéctonado Me tienen miedo Se me echan para atrás Como no Draven contrarresta a todos Estira la tuya ya Ayayayay Uy Que me la lía No estoy aquí No estoy detrás tuya En un segundo Estoy Tiene que salir De la torre Es que te ha de manía Si te entro Te ha de mucha manía Ya Vos que te he hecho Bien Voy al mid lane Vale La duela poco El ataque especial La Miss Fortune No ha podido frenar Ese ataque Uy Que si me he cargado El segundo Adiós Adiós Draven aquí Está haciendo de todo Y defensiva Y ataque Está haciendo defensa Ataque Si Está presionando Por el mapa Pero vamos Está cogiendo Todos los lanes Como le está dando La real gana Si lo sé No es lo habitual No es que nos queda una torre En la línea del top Y ya está Todo limpio Todo limpio Si Si hago la quema Hasta Tengan todos aquí pegados Si Voy ya por la última torre Ahí deja un guardián Si Le voy a esconderme Para Xavir Pitando de aquí Porque casi me cargo A tres campeones Ahí Si Lo voy a devolver Lo sé Imparable Unstoppable Y ahora me estaba a punto De va Que ahí viene Mis fortunas A intentar Tocarme las narices No sé ¿A dónde va tú? No sé si para el tiempo ¡Para tu casa! No va a ver Segador de armas Crítico Y ya sé que Mantiene que hacer El trabajo De los otros Macho Si Porque un poco Los huevos ¿Sabes? Que tiene que hacer El trabajo De los otros Para Pues si Para que ellos Chuban Coño Mira que se está metiendo Ya en Se llama que ya Se está metiendo Para acabar La partida Ya Vea Va Ten cuidado Que la voy a matar ¿Sabes? De cojones Y tú has salido Por pata Por si acaso Digo que tienes Hayatari No sé Lo he visto Estaba Procediendo Buah Ha hecho el día Bombarda Contra el Che Que velocidad Tiene A Draven Y ganas Que he comprado El cañón De fuego rápido Muere ya Cañón Cañón de fuego rápido Guau Fuera Vamos Mira Otro atarre Que se va afuera Otro inhibidor Que lo tiro A velocidad El rayo Fuera Fuera Tu equipo Ha destruído Un inhibidor Ala Fuera Moría Cuando ya estaba Acabando La partida Sí Ha sido Una batalla Bastante Bastante Épica En el que Draven Ha hecho Absolutamente De todo Entre Traven En el Top Porque Sus compañeros No hacían Ni el huevo Sí Hemos estado En el Top En el Bot Me he colado Con Traven Por el Mid Ha sido Una partida Bastante Curiosa Aunque Bastante Intenta Por el Tema Que Los Compañeros No hacían La verdad Mucho Pues Bueno Damos Las gracias Al señor Tiger Master En su parte De link Acompáñate En varios Juegos Como Leo Leading O Smile O cualquier Otro Si Siempre Ha sido Un placer Siempre Acompáñate En todos Los juegos Si Ha gustado El Game Le dais Un like Compartís Se Si sois Nuevos En el Canal Le dais Al botón De suscripción Y a la Campanita Ya que Subo Contenido Periódico Y Variado Al canal Nos Vemos En el Próximo Gameplay Adiós